Bueno, ahora ya me siento mejor, más que nada muscularmente, que estaba un poco adolorido, pero ya se pasó. Me siento también muy satisfecho con lo que logramos, que fue un nuevo récord sin precedentes, así que bueno, fue bastante emotivo también conocer tanta gente y que todos tengamos una misma meta. Bueno, ¿cómo fue esta aventura? Porque no fue una competencia, sino que fue una aventura, esta travesía, ¿cómo se desarrolló? Bueno, esta travesía se desarrolló largando a las 4 y 16 de la mañana, que empezó a nadar el uruguayo Adriano Mota, era de noche, entonces el que conocía más o menos la zona se largó primero, después se largó Lucas Rivet, que es uno de los organizadores, después mi hermano, otro chico más, y después salí yo, a las 6 creo. ¿Cuántas postas hiciste vos? No, no las conté muy bien, pero bueno, primero la mañana me alargué una hora, después descansé, salí del agua media hora, me volví a la grega de otra hora, y así hasta terminar. En un momento tuve que salir porque me dolía mucho la cabeza por el sol, y porque estaba un poco deshidratado. Bueno, ¿cómo estaba el agua, cómo estaban las condiciones del río? El río en sí estaba algo picado, por las horas, el viento, pero después las condiciones del agua eran ideales, estaba a 24 grados, después bajó un poquito, pero después se volvió a estabilizar. ¿Cómo fuiste viviendo la respuesta del cuerpo? ¿Estaba dentro de lo que habías organizado? Sí, 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 estaba bastante bien entrenado, por suerte. ¿Y fue respondiendo bien? Sí, 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 fue respondiendo bien, ningún fallo, nada. ¿Sentiste en algún momento que llegaste al límite? No, no, daba, creo que todavía daba por más. ¿Pudiste contar aproximadamente la cantidad de kilómetros que hiciste en la travesía? Y uno, yo diría que unos 10 kilómetros, un poquito menos, un poquito más capaz. Bueno, ¿y cómo se vivió más allá de la travesía, del momento, el compañerismo, el poder compartir con otra gente lo que estaban haciendo? No, genial, fue muy bueno el compañerismo, toda la amistad que había entre todos, porque era como si nos conociéramos de hace años ya, cómo nos relacionábamos ahí en el momento. Después también la llegada fue algo muy emotivo también, porque estaba un montón de gente recibiéndonos allá en Punta Lara. Llegando ya a unos mil metros, se unieron kayaks, otros veleros, otras embarcaciones, todo de la gente, que era para ver qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estábamos haciendo, y bueno, fue algo muy bueno eso. Bueno, muchas medidas de seguridad se tomaron para esta travesía, tenían un seguimiento en tiempo real con el GPS, estaba todo muy asegurado. Claro, sí, teníamos un track que era para ver cuánto estábamos avanzando, íbamos a una velocidad más o menos de unos 3 kilómetros, 3 kilómetros y medio por hora. Bueno, también la seguridad fue de la Cruz Roja, la Guardia Costera de allá de Colonia y de acá, de la Prefectura Naval de acá, Argentina. El nadador tenía todo el tiempo gente al lado. Todo el tiempo tenía dos kayaks al lado, de Kayak La Plata, que son muy buenos kayakistas más que nada, y ellos también hicieron un récord mundial, ya que es la primera vez que se cruzan en Kayak Plástico, en Río. Bueno, el tema es después de una experiencia como esta, ¿qué es lo que se viene para buscar adrenalina o para buscar nuevas sensaciones? Y sí, lo estábamos hablando ahí con mi viejo, porque después de hacer esto te da como más ganas de hacerlo solo, pero bueno, eso ya se va a ver ahora en los próximos meses, a ver cómo podemos hacer. Bueno, ahora por el momento a volver al estudio, a volver a la vida normal. Sí, por el momento sí, a volver a eso. Ahora voy a volver a entrenar, justo tuve unos días de descanso, pero sí. Bueno, mucha gente fue la que participó y que ayudó a que puedas estar en esta travesía. Sí, sí, quiero agradecer más que nada a todos los sponsors, a Pucca, al Buen Sabor, acá a la Municipalidad de Pebojo, que me donó bastante, después a Itzio Colato, a Grupo Más y a Planeta Sport, que me sirvió mucho las antifarras que me donaron. Buen Sabor. Gracias por ver el video.